Durante el proyecto, investigar y construir nuestro espacio, lo que hicimos fue proponerle a los chicos poder apropiarse del barrio del jardín. Te presentamos a una robot, cuyo nombre es Robotita. Estuvieron explorando a Robotita, entonces entre ellos iban ayudando. Esto es para la derecha, para la izquierda, para atrás, para adelante, y esto para iniciar que ya se prenden, que ya anden. Y bueno, uno de los días, lo que hicimos fue proyectar el mapa de la plaza que está acá cerca del jardín, que es muy conocida por ellos, y la idea era que ellos puedan recorrer la plaza con el cuerpo. Primero hacerlo con el cuerpo, para después aplicarlo con Robotita. Pero antes de salir, lo que les propuse fue que la intervengan, ¿no? Les di lápices, crayones. Y después las llevamos a pasear por el barrio. Muy bien, vengan chicos. Lo que hicieron los nenes fue diseñar sus propios recorridos después del recorrido que habíamos hecho por el barrio. Y con Robotita, iban programando, iban haciendo su propio recorrido. Sabían que las flechas eran para ir para adelante, para atrás, o para doblar para la derecha, para la izquierda. Pero bueno, se iban encontrando con distintos problemas en el medio, que era la manera de programarla. Yo quiero que se llegue acá, acá y acá. Entonces, entre ellos, lo que iban haciendo es ayudarse de qué manera tenían que programarla, cuántas veces tenían que apretar determinado botón. Uno, dos, tres. A ver, a ver. Muy bien, llegó. ¡Llegó! La idea de esta actividad era que los nenes tengan una aproximación al pensamiento computacional y a la programación, ¿sí? También, no solo se trabajó el tema de la programación y la robótica, sino también el área de matemática, como ser el conteo. Si querés ir tres, tres veces. Si querés ir una, una vez. Las nociones espaciales. Esta es para atrás, esta es para la derecha y esta es para la izquierda. ¡Muy bien! Otro de los días, con las tablets, los que hicimos fue usar un programa que se llama Scratch Junior. Y con ese programa lo que ellos podían hacer esta vez es dibujar los robots, pero esta vez de manera digital. ¿Ya está? ¿Cuál es falta hoy? Ahora vamos a tocar estas flechitas, que son para que camine, como dijo Zoe. Sí. Darles vida, ¿sí? Animarlos para que pudieran hacer lo mismo que hacían con Robotita, un recorrido. Ahí está. Muy bien. La ventaja de este proyecto fue que al partir de un tema tan conocido por ellos como es el barrio, quizás resultó en algunos aspectos un poco más fácil o más interesante usar otros tipos de dispositivos que los nenes no están acostumbrados y que tienen mucho para dar en este aspecto. Así que a mí me parece súper interesante que se comience a incluir esto en el nivel inicial. ¡No! Ahora vamos a ver lo que suena. ¡Joder! 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 Y caminando con la compada. Tener relación fina, tener educación digital.